El sexo no es sexualidad, es un concepto y no entendemos este concepto. No se puede vivir sin sexo porque el sexo es un concepto. El sexo es a la persona lo que la sexualidad es a la personalidad. Podemos vivir sin sexualidad, pero no podemos dejar de ser personas, es decir, no podemos dejar de ser sexo. Para hacer el amor también hay que tener un pensamiento crítico, hay que estar muy abierto de mente. Las nuevas tecnologías influyen muchísimo en el comportamiento sexual. No permiten tener el mismo diálogo que de cara a cara, porque no hay nada peor que hacer el amor con alguien descafeinado. Se está haciendo un pastiz tremendo entre ser poliamoroso, realmente ser poliamoroso, es decir, amar, no interactuar sexualmente. El amor es desgraciadamente un acto culto que requiere cierta exclusividad. La no jerarquización me parece un imposible, pero ojalá me equivoque. La sexualidad es un acto tremendamente egoísta, aunque luego hay una simbiosis con el partner. Entonces la mejor manera de disfrutar del sexo es dejarte llevar completamente por el otro y no hacer nada, y luego que sea el turno del otro.